La desidia y la falta de control en avenida Circunvalación quedó una vez más al descubierto por un nuevo accidente. En esta oportunidad una camioneta que trasladaba verduras perdió una rueda y un Volkswagen Bora que venía atrás poco pudo hacer. Le salió la rueda de la chata y venía atrás. ¿La chata se le salió la rueda? Sí. ¿No lo pudiste esquivar? Esquivé la rueda, no esquivé la chata. ¿Y qué te chocaste? Me choqué en la parte de atrás. ¿Estás golpeado? Sí, te he golpeado. Te golpeé donde me di la cabeza. ¿Venías solo vos? Sí, recién salgo de trabajar. Por el accidente el joven conductor del vehículo tuvo que ser atendido por el CIES. El tránsito estuvo asistido por personal del corredor vial. Hace muy poco una silla abandonada en la misma zona casi provoca una tragedia. Pero si usted viaja todos los días por circunvalación, saben que las reglas que mandan son la imprudencia y el descontrol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!